Mi corazón se camina a luchar, si tu amor no me lo puede jamás Por lo que se ha donado un poco amor, mi color es pejas, mi dolor azul, mi resuelta mi corazón Con un brujolero, con un hecho solo mortal, y yo se lo llevo, que no me lo estando Mi corazón se camina a luchar, si tu amor no me lo puede jamás Por lo que se ha donado un poco amor, mi color es pejas, mi dolor azul, mi resuelta mi corazón Mi corazón se camina a luchar, si tu amor no me lo puede jamás Mi corazón se camina a luchar, si tu amor no me lo puede jamás Por lo que se ha donado un poco amor, si tu amor no me lo puede jamás Mi corazón Es el caer en la doy agua Yo sé muy bien Que te lo abandonaré Por ese olor Y yo no respeto el dolor Así que cuenta Mi corazón Mi corazón Mi corazón